¿Me gustan? Sí. Me gustan de ir de vuelta, eh. Sí, yo me. Describe a dónde es el que venís. Gracias. No le gusta mucho eso. ¿Le ponemos el buzo o está fresquito, no? Ajá, que se como un bocado. Pero está fresco, ¿no? Están todos los aneos con buzito, ¿no ves? Mirá.